Como puedes ver desde el último vídeo he hecho varias mejoras a Robot Puff Love Mini y una de ellas ha sido crear esta cara con ojos que se mueven Si estás interesado en construir tu propio robot Puff Love Mini puedes mirar mis vídeos anteriores pero en este vídeo os voy a enseñar cómo construir la cara del robot Lo primero que necesitaremos es una placa Teensy que es compatible con Arduino y que podemos programar usando las librerías de Arduino También necesitamos estas dos pantallas OLED para los dos ojos del robot La placa Teensy va a controlar la animación de los ojos en las pantallas La ventaja de usar una placa Teensy en lugar de una placa de Arduino normal es que la placa Teensy es mucho más rápida y necesitamos esta gran velocidad para que la animación de los ojos sea fluida Además la placa Teensy es mucho más compacta Una vez tenemos estos tres componentes tenemos que conectar estas dos pantallas OLED a la placa Teensy usando el siguiente diagrama Cada pantalla está alimentada por los 3,3 voltios que proporciona la placa Teensy También conectamos dos cables entre cada pantalla y la placa Teensy Estos cables establecerán una comunicación I2C que transferirá la información a las pantallas para mostrar la animación de los ojos Por último conectamos cada pantalla a tierra con la placa Teensy Una vez tenemos todos los cables conectados enchufamos la placa Teensy a nuestro ordenador usando el puerto micro USB Ahora es hora de programar la placa Aquí tenéis el código que he hecho yo mismo y que no voy a explicar en este vídeo pero podéis encontrar el código en el repositorio git del robot Pavlov Mini abajo en la descripción del vídeo Ahora compilamos el código y lo cargamos a la placa Teensy usando el software de Arduino Una vez lo cargamos podemos ver como la animación de los ojos aparece en las dos pantallas Para el robot Pavlov Mini he diseñado esta cara usando Blender que podéis encontrar en el repositorio de robot abajo en la descripción del vídeo Una vez la imprimimos con una impresora 3D podemos empezar a fijar las pantallas en cada agujero de la cara usando tornillos Y este es el resultado final La verdad es que estoy bastante contento con el diseño de la cara y la animación de los ojos y le da al robot un toque de personalidad que antes no tenía En los próximos vídeos os enseñaré cómo fijar la cara de robot al cuerpo y cómo conectarla con el resto de componentes de robot Espero que te haya gustado este vídeo no te olvides de hacérmelo saber en los comentarios si es así y suscríbete al canal si aún no lo has hecho Recuerda que también puedes apoyar este proyecto y este canal usando mi página de Patreon o a través de una donación de Paypal Sígueme también en las redes sociales donde subo contenido más a menudo y nos vemos en el siguiente vídeo